Muevo por perderme entre tu piel Por probar tu fuego, por volverte a ver Nunca tuve miedo al que dirán A que se haga tarde en mi soledad Dame tu cuerpo a solas, dame Dame tan solo un poco de lo que me das Tú me camelas al bailar con tu postupostureo Yo me enamoro más y más de tu postupostureo Mis labios son candela en tu mirar Arráncame esta sed y enfrújame con tu postureo Postureo Sueño confundirme en tu calor Quédate esta noche, entrégate a este amor Dame tu cuerpo a solas, dame Dame tan solo un poco de lo que me das Tú me camelas al bailar con tu postupostureo Yo me enamoro más y más de tu postupostureo Mis labios son candela en tu mirar Arráncame esta sed y enfrújame con tu postureo Por tu postupostureo Por tu postupostureo Dame Esa cintura mi tendación Por tu postupostureo Dame a solas, dame, dame Dame un poco más Tú me camelas al bailar con tu postupostureo Yo me enamoro más y más de tu postupostureo Mis labios son candela en tu mirar Arráncame esta sed y enfrújame con tu postureo Tú me camelas al bailar con tu postupostureo Yo me enamoro más y más de tu postupostureo Mis labios son candela en tu mirar Arráncame esta sed y enfrújame con tu postupostureo Tú me camelas al bailar con tu postupostureo Tú me camelas al bailar con tu postupostureo Solas al bailar con tu postupostureo